Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Rincón del Coleccionista. Hoy, como podéis ver, parece que tenemos una moneda común, una moneda, bueno, pues, sencilla o clásica de... bueno, de los primeros años de la democracia española, tras la dictadura de Francisco Franco. Pero en ningún caso es así, no es una moneda común, no es una moneda cualquiera, y vamos a pasar a verla para que podáis ver y podáis apreciar y disfrutar este, bueno, este duro, estas cinco pesetas que tenemos aquí con nosotros en nuestras manos, que vamos a pasar a disfrutar y a ver y a encontrar cuál es el motivo a través del cual es una de las monedas más caras del siglo XX en el mundo del coleccionismo numismático en España. Así que nada más, vamos a empezar a disfrutarla, vamos a cogerla primeramente y vamos a ver, bueno, esta primera cara, este reverso concretamente de la moneda, en el que vemos el valor de la pieza, vemos cinco pesetas, España 82, y vemos detrás del planeta Tierra un balón de fútbol. Pues bien, se trata de una moneda conmemorativa del Mundial de Fútbol de 1982 que se celebró en España y concretamente es una moneda conmemorativa que viene a, bueno, pues, a conmemorar, valga la redundancia, ese Mundial de Fútbol que se iba a celebrar. Bueno, concretamente, como vemos en la estrella, a ver si se enfoca, ahí la podéis ver, se trata de la estrella 80, es decir, estas monedas conmemorativas se acuñan dos años antes del Mundial de Fútbol de España de 1982 y podemos preguntarnos acerca de si ese es concretamente el error de la pieza, es decir, es de 1982 el Mundial y es acuñada la moneda conmemorativa dos años antes, pues no, no es realmente este el error. El error lo veremos en el anverso de la moneda, pero bueno, no deja de ser significativo, interesante, pues, que también se haga una moneda conmemorativa dos años vista con respecto al evento a celebrar. Pero bueno, ahí lo tenéis, ahí podemos verlo. Lo más importante es, pues, apreciar el brillo que tiene la pieza, ver que es una calidad, pues, totalmente sin circular. Ahí podéis ver el brillo, los reflejos, que es una moneda que nunca ha circulado, que ha salido probablemente directamente de cartucho y se ha guardado y conservado en la mejor de las condiciones posibles. Y aquí tenéis la moneda, pues, vosotros también para que la podáis disfrutar y la podamos disfrutar todos de primera mano, porque es una moneda que parece común, pero ya os digo, es sin duda alguna una de las monedas más caras del coleccionismo numismático en el siglo XX en España. Y es que llega a alcanzar unos precios, pues, de en torno a los 200 o 250 euros, dependiendo de las calidades y el momento en el que la encuentres. Pero ya os digo que, sin duda alguna, es una moneda rara, que se desconoce su tirada, pero que tiene un gran valor para los coleccionistas y que es siempre muy, muy demandada y que no cambia nunca de precio. De hecho, yo creo que particularmente la adquirí hace ya en torno a 10 años, pues, en torno a los 170 euros, y no ha dejado de crecer su precio. O sea, simplemente sigue creciendo y sigue siendo una moneda muy, muy demandada. Ahí la podéis ver. Ahí la tenéis. Vamos a pasar a ver también el canto. Es un canto estriado, normal y corriente, que no tiene ningún misterio. Concretamente este parece que está un poco descentrado o en diagonal, como podéis apreciar. Pero bueno, no deja de ser, pues, una mera anécdota. Pero ahí lo tenéis, un canto estriado, normal y corriente. Y ahora, posteriormente, sí que vamos a pasar a ver cuál es el error de esta moneda, del error del mundial, conocida así, aunque realmente, bueno, pues, más que un error deberíamos de considerarla como una, bueno, como una variante de cuño. Así que nada, vamos a pasar a girarla. Y como veis, aquí tenemos el busto de Juan Carlos I, rey de España. Su busto, Juan Carlos I, un rey Juan Carlos I muy joven. Ya os digo, el nacimiento de la democracia en España. Y ahí está el error. Ahí abajo, entre dos puntos, nos encontramos con el error de la pieza. Nos encontramos con el año 1975. Este no es el año que debería de aparecer, sino que debería de aparecer el mismo año que aparece en la estrella de acuñación que teníamos en el anverso de la pieza. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que se trata de un cuño que no debería de haberse utilizado para acuñar estas piezas. Tenía que haber aparecido la fecha 1980. Sin embargo, no es así. Se da esta variante, aunque también puede llegar incluso a conocerse o a dársele el nombre de error, puesto que finalmente no debía de ser ese año el que se pusiese en esta moneda. Pero bueno, ha sido así. Y hace que sea una moneda muy codiciada por los coleccionistas, una moneda muy rara. Debió de ser un error que se solventó o se solucionó muy rápidamente. Pero que bueno, hubo una cierta serie de monedas que sí salieron a circulación y que son, sin duda alguna, de las más codiciadas, de las más demandadas por los coleccionistas de monedas de Juan Carlos I y bueno, del panorama numismático de coleccionismo español en general de este periodo. Aquí la podéis ver. Ya os digo, intento moverla lo máximo posible para que veáis la calidad que atesora, este brillo original, que no deja de ser impresionante, aunque es una moneda, bueno, pues mucho más moderna que otras que os muestro en el canal. Pero que es una moneda súper interesante y que este error hace que, bueno, pues ya veis que el precio se dispare. Es una moneda que su valor normal, pues es anecdótico. Llega a valer, pues nada, 10 céntimos, 20 céntimos, 50. No llega más, porque es una moneda bastante, bastante común. De hecho, os recomiendo que si, bueno, estáis aventurándoos o investigando acerca de las monedas de Juan Carlos I, la serie acuñada conmemorativa del Mundial 82, la cartera sin circular de este tipo de monedas está en torno a los 5 o no llega incluso a los 10 euros. Por lo tanto, pues es una cartera muy interesante para tener en la colección y para, bueno, para ver cuáles eran los primeros pasos que se daban en la andadura de la democracia en España a partir del año 1975, pues con la irrupción de España también en la organización de eventos mundiales, como es, por ejemplo, este Mundial de Fútbol de 1982. Aquí la podéis ver. Volvemos otra vez a esta cara de la moneda, a este bonito diseño, para mí simple, pero sencillo, y que hace que sea una moneda muy, muy bonita. Como os digo, no se conoce la tirada del error, no se pueden certificar cuántos o cuántos ejemplares o cuántas monedas han sido acuñadas con este error, pero, bueno, ya os digo que es una moneda muy buscada, muy cara, por lo tanto tiene que ser de una tirada muy, muy limitada, sin duda alguna. Es una moneda, como os digo, sin circular, por lo tanto el valor a día de hoy actualmente está en torno a los 200 o 250 euros y que es muy probablemente una moneda que próximamente vaya a ser encapsulada por NGC, porque me parece que es una moneda para tener, como en un museo, para guardarla como un tesoro, y que dentro de unos años, pues, al final no queda otra cosa más que decir que es una anécdota o un error muy interesante para mostraros tanto vosotros como, bueno, pues, dentro de unos años, quién sabe si a la familia o a un coleccionista que pueda estar interesado en esta moneda. Ahí la podéis ver. Una pequeña, pero interesantísima y cotizada moneda de 5 pesetas del error del mundial, del famoso error del mundial. Así que nada más. Espero que os haya gustado la moneda, que os haya gustado, bueno, pues, un poco el aspecto histórico que tiene, o, bueno, podemos llamarlo así la votación o los bandos que hay acerca de si es un error, si es una variante, pero, bueno, lo más importante, lo más interesante es saber que es una moneda muy bonita, una moneda súper interesante y que tiene un gran valor, por si alguno la encontráis alguna vez en el típico bote de pesetas que pueda haber por casa, bueno, pues, esta en particular, estrella 80, justo debajo, justo de Juan Carlos I, justo debajo, año 1975, no 1980, pues, esta moneda puede llegar a valer eso, en torno a 200, 250 euros. Y por hoy hemos terminado. Espero que os haya gustado la moneda. De ser así, que le deis un buen me gusta al vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, coleccionistas. Un saludo. Un saludo. Gracias.